Hola a todos, muy buenas noches, son las 10.55, gracias por acompañarnos en el sorteo número 2624 de Tu Lotería de Bogotá, la que más billetea. Damos la bienvenida a los delegados, quienes esta noche nos acompañan garantizando legalidad y transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras, las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Jugando tu Lotería de Bogotá obtienes más beneficios por cada fracción que compres, recarga gratis 650 pesos para tu tarjeta personalizada de tu llave, conoce más en nuestra página web. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 3912 de la serie 317. Vamos a verificar juntos el resultado premio mayor esta noche para el número 3912 de la serie 317. Felicitaciones a los ganadores, recuerden consultar estos resultados con su lotero de confianza en nuestras redes sociales o en la página web. Cuando esperas uno y te llegan dos, se te duplican las oportunidades, así como el raspa y gana online de la Lotería de Bogotá, porque cada vez que juegas en nuestra página web recibes una doble oportunidad de ganar premios adicionales. Y esta noche nuestro premio mayor fue despachado en la ciudad de Bogotá. Felicidades a los ganadores, recuerde que somos diversión y cumplimos sueños. Lotería de Bogotá, la que más billete da. Feliz noche.